¿Algo me huele mal? si lo vivimos en términos de separación y de mal olor es el famoso esto me huele mal aunque no lo digamos esta situación me huele mal, algo va a pasar algo va a pasar con esa cosa así estoy pendiente porque en cualquier momento voy a discutir y si discuto puede haber una separación yo lo vivo así, no significa que me voy a separar pero vivo el conflicto emocionalmente de esa manera porque ya tengo el programa pues ya sufrí una separación sin resolver, entonces el estrés que hago hoy siempre es el mismo, cada vez que ingreso a mi casa y veo a mi marido con cara de tuje simplemente eso hace que me ponga en peligro y eso es tan sutil la vivencia que la tenemos ahí frente a nuestros ojos y es más grande que una casa y buscamos en la genealogía y buscamos allá para ver cómo podemos sacar esta bronquita y... no, resolver el conflicto que tenés hoy que es más grande que una casa cada vez que abrís la puerta de tu casa ahí entra la brisa esa y esa es la vivencia una persona que está trabajando y de pronto está contenta va a trabajar, qué sé yo pero lo peor que le puede pasar es llegar a su casa porque sabe que ahí está el conflicto sabe que hay algo que no está resuelto llega a su casa, abre la puerta y ahí está la vivencia emocional eso hace que se active una y otra vez el programa y cuando hay un conflicto obviamente y aparece la enfermedad una y otra vez cada 15 días aparece la bronquitis cada 15 días algo pasa siempre ah, cada 15 días viene una persona siempre a mi casa y justo ahí cada 15 días puede ser bronquitis, morrodito cualquier enfermedad siempre hay que buscar dónde está la madre de Borrero sí